Hola amigos espero que les guste mi contenido no olvides dejar tu hermoso like y comentar, si lo haces te voy a mandar un saludo en el próximo vídeo, también suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones, para que te llegue mi contenido, si este vídeo llega a 100 likes la subo más rápido no olvides comentar que te pareció la novela bueno comencemos. Aparentemente consciente de la mirada de Zhao Zhu, el estudiante giró la cabeza y miró a Zhao Zhu por la ventana. Sin embargo, no se detuvo por eso. Por el contrario, rápidamente giró la cabeza hacia atrás y comenzó a acelerar la carrera. La maestra dejó escapar un gemido alto tras otro, y luego un gruñido bajo salió de la garganta del estudiante, que debería haber subido a la cima del placer, y se encogió de hombros varias veces seguidas, luego sacó la cosa y se la limpió. Las medias de la profesora, las limpié y me las puse de nuevo en la entrepierna. Zhao Zhu simplemente se asomó por la ventana y vio todo esto, un poco como la escena de tiro de AVS estudiante, no lo pienses, debería ser Zhu Giamping, y él es el único que tiene la capacidad de hipnotizar. Gente en los alrededores, y luego crear después de tal obra, Zhao Zhu ha realizado una investigación psicológica, además, también es un hombre, y sabe que muchos niños en sus días escolares estaban interesados en tener relaciones sexuales con su maestra, por supuesto, era una hermosa maestra, no la decana de educación, ese tipo, es cierto que la mayoría de ellos solo pueden pensar en ello en sus propias mentes, y es imposible ponerlos en acción. Sin embargo, todo esto no es un problema en absoluto para Zhu Giamping, fácilmente arregló todo a su manera y luego convirtió sus intenciones originales en su propia práctica. Rompió. Zhu Giamping chasqueó los dedos, y la maestra comenzó a limpiar su cuerpo sola, se puso la ropa, alisó las arrugas, por supuesto, incluidos esos líquidos blancos en las medias, pero sus ojos y expresiones obviamente estaban un poco aburridos. ¿Cómo está, se ve bien? Zhu Giamping salió del aula, sacó un paquete de cigarrillos de su bolsillo, sacó uno, lo encendió, luego lo pensó y se lo entregó a Zhao Zhu. No fumo, Zhao Zhu se negó directamente. Zhu Giamping resopló, no necesariamente enojado, pero preguntó casualmente. ¿En el grupo? Sí, soy un recién llegado al grupo. Sabiendo que eres un recién llegado, el anciano no está tan aburrido y se saludarán en el mundo real. ¿Por qué? Porque eso es inútil tilde en el mundo de la misión, si puedes sobrevivir o no depende de ti mismo, tus propias habilidades, tu propio potencial, tu propio valor y tu propia sabiduría, no en tu propia relación, sino en la realidad. ¿Cuánto es la relación vale la pena? Además, incluso si eres el hijo del secretario general, es imposible que hagas lo que otros miembros del grupo hacen en el mundo real. Esos subadministradores están esperando ansiosamente la tarea de limpieza. Zhu Giamping descubrió un anillo de humo mientras hablaba. Su acción de fumar era un poco extraña, pero parecía más libre y fácil, como si hubiera visto a través de todo y no le importara. Pero después de todo, estoy relativamente cerca de ti, así que estoy aquí para verte. La voz de Zhao Zhu también era tranquila y la distancia era cercana. De todos modos, no sería un problema venir una vez, y no sería en vano si no viniera. Zhu Giamping extendió su mano y la colocó sobre el hombro de Zhao Zhu, luego cerró los ojos, relájate, no te resistas a que mi conciencia entre. Cuando Zhao Zhu escuchó las palabras, relajó su mente, y luego sintió como si una fuerza de compresión viniera de fuera de su cerebro, y comenzó a apretarse. Luego, se sorprendió, abrió los ojos y se encontró parado en un acantilado al lado, al pie, está el acantilado del ministro de Relaciones Exteriores, que no tiene fondo, y Zhu Giamping está parado a su lado. ¿Es este el mundo espiritual que creaste? Así es, Zhu Giamping miró debajo del acantilado y dijo con incredulidad. Tsk Tsk, no está mal, tu potencial espiritual es mucho más alto que el mío, este acantilado representa la profundidad espiritual y también es la clave para el desarrollo espiritual, yo mismo. Puedes tengo una profundidad espiritual más profunda que tú. ¿Qué significa esto? Esto demuestra que tienes un gran potencial. Si no mueres tan pronto, cuando tengas una recompensa de trama, puedes usar mil cupones para fortalecer un sistema espiritual primero. Definitivamente obtendrás el doble de resultado con la mitad del esfuerzo. Bueno, todavía tengo algo que intercambié la última vez y no he usado. La poción de estimulación mental ahora no me sirve, pero puede usarse para que usted estimule la recuperación del poder mental y haga que su pensamiento mental sea más sensible. De por supuesto, el efecto no debe ser intercambiado directamente por el propietario del grupo. El refuerzo es obvio y directo. ¿Por qué quieres ayudarme? Debido a que tienes potencial, significa que eres valioso. Soy optimista acerca de ti. No deberías ser el tipo de basura que ni siquiera puede pasar tres tareas. Zhu Jianping aplaudió, Zhao Zhu sintió que el cielo se oscureció repentinamente y luego entró una luz deslumbrante, Zhao Zhu se cubrió los ojos y, después de acostumbrarse a la luz, vio que había vuelto a la realidad, de pie en frente a él, en el pasillo fuera del salón de clases. El agua pesada es similar al agua ordinaria en apariencia, excepto que su densidad es ligeramente mayor, de 1,1079 gramos por centímetro cúbico, su punto de congelación es ligeramente superior, de 3,82 grados, y su punto de ebullición es de 101,42 grados. La tasa de participar en las reacciones químicas es más lento que el del agua ordinaria, y una molécula de agua pesada está formada por dos átomos pesados de hidrógeno y un átomo de oxígeno, su fórmula molecular es de 2 o y su masa molecular relativa es 20 y la maestra está parada en el podio y dando una seria lección. Algunos de los estudiantes de abajo están escuchando atentamente, algunos están deambulando y otros están sentados en secreto y leyendo novelas. Esta actitud hizo que Zaozu sintiera que era un poco divertido y divertido. Llena de humor negro. Todavía era temprano antes de que terminara la escuela secundaria, y Zaozu no podía haber estado parado fuera del salón de clases todo el tiempo, así que bajó las escaleras, volvió a su automóvil y esperó, se sentó en el automóvil y sacó su teléfono móvil. El lector de Terrorist Uwe Barticles. Las noticias del grupo han pasado a 99 más nuevamente, y no sé dónde tienen tantas cosas de qué hablar esos tipos que no pueden evitarlo. El tema de discusión ahora es el sashimi del cuerpo humano, que es una forma de poner sashimi, sushi y otros alimentos en el modelo. Para vender más comida, algunos restaurantes de sushi en Japón usan modelos hermosos y esbeltos como mesas. Comida en él, hacer que los clientes se demoren, por supuesto, estos modelos están completamente desnudos. La discusión sobre este tema fue muy intensa en el grupo, y muchas personas también publicaron muchas fotos, la mayoría de las cuales fueron copiadas directamente de internet, parece que deberían haber sido tomadas cuando fueron a comer en persona. Que los tiranos locales en el grupo no mucho. Dije, organicemos un vuelo charter. Si el grupo quiere ir, vayamos juntos a Japón. Cubriré todos los gastos de ida y vuelta. En ese momento, y mucho menos el sashimi corporal, no hay problema para ir a algunas boutiques y tiendas de limpieza. Este es un mensaje enviado por una persona cuyo id es estcholar en el grupo. Ha recibido muchas respuestas a la vez. Por supuesto, la mayoría de las personas que respondieron son aquellos recién llegados que solo han pasado por uno o dos mundos de tareas. Los que son mayores parece que hay una falta de interés en esta actividad. Por cierto, ¿también tenemos un administrador de grupo en Japón? Preguntó la persona cuyo id era pie. Ah, parece que hubo una orden de limpieza la última vez, ¿no se escondió ese tipo en Japón? El administrador llamado tiempo en nuestro grupo debería ser un estudiante internacional en Japón, por lo que fue entregado directamente a su boca. Erudito confirmó. Ahora tengo miedo de las ciudades con administradores. No hagas nada malo pronto, ¿de acuerdo? Si quieres ir, regístrate conmigo en privado. Nos reuniremos en Shanghai, el erudito continuó iniciando su propia organización. Después de ver las noticias del grupo por un tiempo, Zao Zu extendió la mano y se tocó la nariz, u leyendo www. Cuando Woukansu.com volvió a mirar por la ventana, descubrió que el cielo circundante estaba repentinamente oscuro, pero, ¿cómo es posible? El cielo se oscureció de repente, muy extraño. Zao Zu inconscientemente quería abrir la puerta para echar un vistazo, pero descubrió que la puerta no se podía abrir en absoluto, como si hubiera una gran fuerza empujando contra ella. Entonces, Zao Zu de repente vio un rostro humano fuera de la ventana. Esta es la cara retorcida de una mujer, retorcida y deformada y extremadamente aterradora. Abrió la boca y la pegó a la ventana del auto, con los ojos fijos en Zao Zu. Zao Zu se sorprendió, no pudo evitar mover su cuerpo y se retiró al asiento del pasajero. Sin embargo, también había un rostro humano reflejado en la ventana del asiento del pasajero. Era el rostro de un niño, pálido y pálido. Sombrío, a sangre fría y despiadado en sus ojos. En este momento, el teléfono vibró y luego se abrió un mensaje de grupo. Este era un mensaje del administrador. Probablemente el administrador tiene este privilegio para enviar mensajes en el grupo, y definitivamente se notará más. El nombre del administrador es Luna del Norte. Hay un cambio de campo magnético anormal en SZ City. ¿Quién en el grupo fue allí? Soy yo. Voy a vengarme de ese niño Zugi Amping. Ve y yo lo maneja. Utilizo mi propio poder y no uso conexiones sociales, dijo una persona con la identificación. En realidad soy un mortal. El grupo. Dado que el propietario del grupo no ha emitido una orden de expulsión, significa que no ha violado las reglas, y las reglas del grupo no prohíben que los miembros del grupo peleen y maten con su propia fuerza. Bueno, gracias mi señor Beiyue, jeje. Al ver las noticias en el grupo, Zao Zu estaba un poco estupefacto, esta vez estaba realmente afectado como un Chiyu. Si hay un maestro que domina la metafísica y ya tiene taoísmo en esta área en este momento, debería poder encontrar que toda la escuela secundaria Kimin ha sido envuelta en el fantasma espeso, y los fantasmas y fantasmas cercanos también son naturales. Fue atraído. Después de fortalecer y bendecir el Kifantasma, cambió de un inofensivo espíritu errante fantasma salvaje a un chamán vicioso, y comenzó a tener el coraje de comenzar a atacar a las personas vivas en la escuela. Aquellos con un poco más de energía yan en sus cuerpos, todos tienen miedo de evitarlos, por temor a que sus almas sean dispersadas por el yanqui, pero en este momento, en realidad son fantasmas y personas. Todos en toda la escuela comenzaron a aturdirse y a perder el conocimiento. Esto era diferente de algunas personas que fueron hipnotizadas por Zuhi Anping antes. Era inofensivo. Más enérgico, por supuesto, excepto que la maestra se vio obligada a hacer un poco de ejercicio. Sin embargo, en la situación actual, el alma de la persona viva es suprimida por el fantasma Ki, y los fantasmas solitarios y salvajes alrededor están comenzando a tomar prestado el cadáver para revivir al fantasma. Además, incluso si este nivel de fantasma está bendecido por el fantasma Ki, sigue siendo el mismo. No hay capacidad para hacer nada para devolver el yang del cadáver. A lo sumo, el fantasma estará en el cuerpo por un tiempo, y luego aparecerá la energía de la muerte del cuerpo, convirtiendo el original persona viva en un cadáver vivo, y luego el cuerpo comenzará a aparecer manchas de cadáver y gradualmente se pudrirá en pus. Zuhi Anping, que estaba en clase, salió del aula y miró las nupes oscuras sobre su cabeza y los fantasmas solitarios que caminaban constantemente, las comisuras de su boca se torcieron ligeramente y apareció una mirada severa en su rostro. Obviamente, estaba enojado. Zuhi Anping, enojado. Él está dispuesto a continuar siendo un estudiante, continuar yendo a la escuela y usar su habilidad para jugar con maestros o compañeras de clase atractivas una vez que esté interesado. Disfruta mucho este tipo de vida, aunque ya tiene el poder sobre gente común, pero todavía estaba acostumbrado a su vida anterior, y el movimiento del oponente fue destruir toda la escuela y a todos en la escuela, lo que Zuhi Anping no permitió. La tormenta del alma. Zuhi Anping dejó escapar un rugido bajo similar al de una bestia, sus ojos se pusieron rojos y más de una docena de ciclones aparecieron a su lado. Zuhi Anping señaló el cielo con una mano. ¡Hom! Con un sonido, salió un sonido tembloroso y la tormenta espiritual barrió. Una gran área de fantasmas solitarios cercanos fue directamente estrangulada por la tormenta espiritual en fragmentos del alma. El ki comenzó a desordenarse, y bajo el impacto de la tormenta mental, ya no podía continuar formando un sistema, este patrón estaba casi al borde del colapso. En este momento, un hombre con una gabardina kaki entró lentamente en el campus, levantó la cabeza y se encontró con Zuhi Anping, que estaba parado en el balcón del pasillo. Y... Las caras se adhirieron primero a la ventana del automóvil, pero ahora comenzaron a filtrarse gradualmente. Ignoraron el medio de vidrio y comenzaron a avanzar hacia el interior del automóvil. Los ojos de Zauzu estaban ligeramente oscuros y continuó respirando y respirando profundamente. El sudor frío continuó saliendo del automóvil, la temperatura a su alrededor comenzó a bajar y la asquerosa saliva en su rostro comenzó a gotear dentro del automóvil, trayendo un olor desagradable. Justo cuando la distancia entre las caras de Zauzu era de sólo un centímetro, estos fantasmas soltaron gritos agudos juntos, y luego todos se convirtieron en una nube de niebla blanca que se disitó, y el interior del automóvil de Zauzu se disitó. Una capa de sustancia similar al polvo. Esto es el fin. Zauzu extendió la mano, se secó el sudor de la frente y luego miró alrededor de la ventana del automóvil. Descubrió que el color negro se había desvanecido mucho y se podía ver la luz. Este lugar no podía permanecer más tiempo. Sin esperando a Zuhi Anping, Zauzu encendió rápidamente el auto, directamente fuera de la escuela. Después de salir de la escuela, Zauzu sintió que todo su cuerpo se aflojó, y la sensación de incomodidad en todo su cuerpo básicamente había desaparecido. No condujo directamente de regreso al hospital ni se fue a casa, sino que dobló una esquina, de acuerdo con lo que dijo. Había encontrado antes la dirección de Zuhi Anping fue allí. La familia de Zuhi Anping vivía en un antiguo edificio de apartamentos. En la ciudad vieja, sus padres estaban divorciados y él vivía solo ahora, por eso Zuhi Anping no cambió su casa. Tal vez estaba acostumbrado a vivir aquí. Habilidad, para obtener algo dinero para hacer una fortuna también es una cosa fácil. Zauzu estacionó el automóvil abajo, sacó una llave inglesa del maletero después de bajarse del automóvil y subió directamente las escaleras. A juzgar por las noticias del grupo anterior, Zuhi Anping debería haber buscado venganza por parte de otra persona del grupo. Por el impulso anterior, no es fácil ver a la persona que busca venganza. Zauzu realmente no puede adivinar quién morirá de todos modos. Zuhi Anping ya había dicho que se daría la poción a sí mismo, por lo que debería venir y tomar las cosas primero. La puerta anticuada del apartamento anticuado y anticuado no necesitaba una llave inglesa. Solo golpeala con el hombro y la puerta se abrió. El espacio interior no era muy grande y las cosas estaban apiladas. En un lío. Zauzu comenzó a hurgar en el interior. El propio Zauzu no ha intercambiado nada, por lo que no sabe cómo se ven los accesorios intercambiados por el propietario del grupo. Revisó la sala de estar y no encontró nada, pero en el dormitorio, Zauzu finalmente descubrió que había una caja de madera debajo de la cama. Después de abrirla, encontró siete u ocho botellas pequeñas, folletos y algunos talismanes. Para cosas como el papel, Zauzu no fue educado en absoluto. Zauzu cerró la caja, la abrazó y se fue. Sin embargo, cuando caminé hacia la entrada de las escaleras, hubo un repentino estallido de estridentes gritos de fantasmas, y la familiar sensación de frío volvió, debería ser el que llamó soy un mortal en el grupo que también se encuentra aquí. ¿Zu Giampin fue asesinado por él? Sin embargo, pase lo que pase, Zauzu debe evitarlo en este momento y no puede subir las escaleras. Zauzu regresó a la casa con la caja, abrió la ventana e inspeccionó visualmente la altura del edificio de cinco pisos. Y la pared a su lado al final, apretó los dientes, todavía sosteniendo la pipa con una mano, asomándose por la ventana, pisando el alero de la ventana con ambos pies, y luego soltándose deliberadamente las manos y los pies. Dejar caer su cuerpo. Antes de aterrizar, apoyó la tubería de agua con una mano y pisó la pared con ambos pies. Zauzu cayó al suelo y rodó durante más de diez vueltas. Kim, pero su cuerpo estaba intacto y sus huesos estaban intactos. Tomó un respirondo para suprimir el dolor en su cuerpo. Zauzu se levantó y corrió hacia su automóvil, abrió la puerta y arrojó la caja, luego encendió rápidamente el automóvil y miró hacia afuera. Después de conducir durante tres o cuatro cuadras, viendo el flujo interminable de peatones a su alrededor, la sensación de inquietud de Zauzu realmente desapareció. Sacó su teléfono móvil y buscó a los miembros del grupo, y descubrió que Zugi Amping todavía estaba entre los miembros del grupo. Zuzu lo tiene claro, quien muera en el grupo será expulsado del grupo por el dueño del grupo. Ahora parece que Zugi Amping aún no está muerto, pero ¿cómo podría ser copiado por otros? Zauzu no planeó quedarse más tiempo. Condujo directamente al hospital psiquiátrico donde trabajaba. El hospital psiquiátrico estaba ubicado en los suburbios, con buenos paisajes y vegetación. Era un lugar adecuado para que la gente se recuperara. El automóvil entró en el área de alojamiento del personal del sanatorio, salió del automóvil con la caja en la mano, Zauzu llegó a su dormitorio, abrió la puerta y escondió la caja en el armario. Todavía hay espacio para ocultar cosas. Después de hacer esto, Zauzu envió una solicitud de voz directamente a Chen Hong, pero Chen Hong no respondió. Luego, alguien llamó y era Zau Meifen en la IT de televisión, pero Zauzu no tenía la menor intención de ir. Al dios en este momento. Esas muecas parecen estar todavía vívidas en mi mente en este momento. Son realmente repugnantes. Todo lo que Zauzu quiere hacer ahora es tomar una ducha fría y luego sacar esas cosas en la caja. Y estudiarlos cuidadosamente. Sin embargo, el teléfono sigue siendo necesario recibido. Zauzu, ¿dónde estás? Ven aquí, ven aquí. Algo sucedió en el departamento de pacientes hospitalizados. Algo sucedió, ah. Un grito áspero vino del otro lado del teléfono. ¿Qué pasó exactamente? Zauzu frunció el ceño levemente. Hubo muchas cosas hoy, y ninguna de ellas era algo común. Incluso después de regresar al hospital, algo sucedió nuevamente. Inexplicablemente, se sentía enojado e irritado en su corazón. Aparentemente consciente de su desequilibrio emocional, Zauzu caminó hacia el baño y abrió el grifo, se lavó la cara y se calmó. Si el hilo termina, los bomberos subirán y aplastarán las colillas en el suelo. Luego, Zauzu se puso una bata blanca, guardó el teléfono en su bolsillo, salió del área del dormitorio y caminó hacia el departamento de pacientes hospitalizados. La distancia entre el área del dormitorio y el departamento de pacientes hospitalizados es un cinturón verde, no muy lejos. Al ingresar al edificio del departamento de pacientes hospitalizados, dos enfermeras bajaron del segundo piso frente a Zauzu, y las luces en la puerta estaban un poco tenues. Por lo que las dos enfermeras no se veían muy bien. Para ser honesto, Zauzu solo asintió con la cabeza habitualmente y luego pasó a través de ellas. Entró en su oficina primero. No había nadie en la oficina, y no había Zaumeifen. Zauzu volvió a cerrar la puerta, caminó hacia las escaleras y subió al segundo piso. Era de noche y el departamento de pacientes hospitalizados había apagado las luces. Las enfermeras se encargaban de que los pacientes se durmieran durante este tiempo. Un poco similar a algunas noches de escuela medidas Litshout para dormitorios. En el segundo piso, también estaba muy tranquilo, en el lado opuesto de Xiaoshuan, se podía ver a tres enfermeras dando vueltas por la habitación con libros de registro en sus manos. Pero, ¿qué pasa con Zaumeifen? Zauzu realmente quiere saber dónde ha ido Zaumeifen. Se llamó a sí misma antes, y debe haberse encontrado con algo peligroso. Nunca diría que era para jugar consigo misma. Zauzu no es una persona tan pervertida, Zaumeifen aunque ella es un poco madura, no es tan disoluta para jugar este tipo de trucos. Como no había nada que hacer en el segundo piso, Zauzu planeó ir al tercer piso para echar un vistazo, sin embargo, cuando estaba a punto de irse, por el rabillo del ojo, vio a las tres enfermeras en el otro lado. Al final, todavía parado allí. Durante este tiempo, Zauzu experimentó demasiado. Hay muchas cosas, por lo que se ha vuelto más sensible. Él sabe que nunca tendrá pensamientos indiferentes en su corazón. Por lo tanto, se detuvo, se quedó allí, se giró ligeramente hacia un lado y continuó observando la distancia de 50 metros de él, tres enfermeras afuera. Durante la ronda de sala, la puerta debe abrirse naturalmente. Están abriendo la puerta. Pero la puerta nunca se abrió. Porque están tratando de abrir la puerta con una llave a la vez. No saben qué llave y qué puerta abre. Por un momento, Zauzu sintió un escalofrío en la espalda, porque sabía que para estas enfermeras que tenían que revisar sus habitaciones todas las mañanas, tardes y noches, era simplemente una cuestión de no poder entender la llave y la puerta de la sala. Cosas imposibles. Ahora, sólo queda una explicación. Esas tres enfermeras, no son las enfermeras originales, pero ¿quiénes son? Los ojos de Zauzu se entrecerraron ligeramente. No dio un paso adelante para ver qué sucedió, pero fingió que no había pasado nada y bajó las escaleras. En este momento, no sabía si era la suerte o la mala suerte de Zauzu. Siete u ocho enfermeras, estaba caminando desde abajo y se enfrentó directamente a Zauzu. Esta vez, Zauzu deliberadamente vio claramente sus rostros y su corazón se sorprendió. ¿Qué tipo de enfermeras de hospital son estas? Estas personas vestidas con ropa de enfermera son claramente las pacientes mentales que originalmente vivían en este edificio. Aquí, ¿qué pasó exactamente? A pesar de que su corazón era aterrador, Zauzu aún controlaba sus expresiones faciales, naturalmente los pasó, naturalmente caminó hacia abajo y naturalmente se fue primero. En resumen, salgamos de aquí primero. Es importante salvar a Zau Meifen, pero la premisa es que no puedes meterte. Sin embargo, obviamente, algunas cosas, Zauzu todavía piensa un poco más simple. En este momento, en la puerta del primer piso, hay más de una docena de enfermeras de pie. También son mujeres con enfermedades mentales que usan uniformes de enfermera, pero están usando uniformes de enfermera. Son todas manchas de sangre, algunas de ellas parecen haber sido empapadas en un charco de sangre, y cada mano sostiene un cuchillo, y es un estilo uniforme de cuchillo de control, Dios sabe dónde lo consiguieron, esto es un hospital que... Doctor, el paciente de 205 camas está enfermo otra vez, vaya de ver. Justo cuando Zauzu estaba en un dilema, una voz salió de detrás de Zauzu, Zauzu se dio la vuelta y vio a una paciente mental con uniforme de enfermera parada detrás de él. En este momento, casi docenas de pacientes con enfermedades mentales cerca, todos sus ojos se posaron en Zauzu. Zauzu conocía la cosmovisión y el código de conducta de los enfermos mentales. En este momento, era un poco como jugar en casa. En realidad vestían uniformes de enfermera. Obviamente se consideraban enfermeras. También es parte de este tipo de juego de rol. Si Zauzu se comportó un poco mal y arruinó este papel, entonces el final debe ser extremadamente miserable, y deben ser eliminados por sus propias manos, para que se pueda jugar su juego de rol naranja. Mantener yendo. Esto, de hecho, tiene el mismo significado que seguir la trama convencional en el mundo web de terror, pero Zauzu sabe que este es el mundo real, no el mundo web de terror. Bueno, está bien, habitación 205, iré ahora mismo, Zauzu se dio la vuelta, regresó al segundo piso y caminó hacia la habitación 205. Recordó que sólo había un paciente viviendo en la habitación 205, el Lili. Corea. Las enfermeras alrededor vieron a Zauzu caminando hacia la sala, y todos se dispersaron uno por uno. Hicieron lo que tenían que hacer, pero obviamente era un juego de roles, por lo que al hacer las cosas, no parecían ser hábiles. Y bastante planificado, es un trabajo sencillo para las enfermeras, pero también lo hacen de manera desordenada, claro, esto también se debe a que ellas suelen mirar a la puerta de la enfermera y hacer cosas y ahora la están imitando. En el corredor de esta sala, también hay 7 u 8 enfermeras. La puerta está abierta y no cerrada. Zauzu la abrió. Después de entrar, inconscientemente cerró la puerta de la sala. Cierra. Aunque esas enfermeras psiquiátricas tenían llaves en sus manos, podían abrir la puerta incluso si estaban cerradas afuera, pero con la velocidad a la que revisaron las llaves, pudieron ganar suficiente tiempo para Zauzu. Roto. Zauzu encendió la luz. Inmediatamente después, su estómago sintió náuseas. Si no lo hubiera reprimido a la fuerza, podría haber vomitado por eso. En la cama frente a él, la lily original ya había sido desmembrada. Brazos son brazos, piernas son piernas, y se colocan por separado en la cama, en el suelo y en el techo. Hay salpicaduras de sangre por todas partes. Sin embargo, debido a que el aire acondicionado está en el equipo de ventilación, el olor a sangre en la habitación no es fuerte. Hizo todo lo posible para no mirar a lily, que había sido desmembrada. Zauzu caminó hacia la ventana de la sala y la abrió. Había una valla protectora afuera para evitar que los enfermos mentales saltaran del edificio abriendo la ventana. Una salida. En este momento, Zauzu no pudo tener el tiempo o la capacidad de decir que la barandilla de metal se abrió, por lo que sólo pudo encontrar otras cienas. Zauzu sacó su teléfono móvil y estaba a punto de pedir refuerzos, pero de repente encontró, inexplicablemente, no hay señal aquí, y la pantalla de señal es una gran cruz roja. ¿Cómo es eso? Zauzu estaba caminando por la sala con su teléfono móvil. La señal no cambió en lo más mínimo. Todavía era una gran cruz roja. Sin embargo, en este momento, las noticias del grupo seguían parpadeando. Zauzu ingresó cuckoo e hizo clic en el grupo terrorista webarticle. La gente sigue chateando sin parar, constantemente pasando el dedo por la pantalla. Incluso si no hay señal, siempre que sea en el mundo real, ¿es posible recibir y enviar mensajes grupales? Zauzu pensó para sí mismo, urreatin www.woucansu.com ingresó al grupo y envió un mensaje. Ayuda. Cualquiera que esté cerca de SZ City, venga y ayude, estoy dispuesto a pagar algunos cupones como recompensa. ¿Ciudad SZ? No hay muchos amigos del grupo allí. Por cierto, ¿alguien no fue a Ciudad SZ de buscar venganza hoy? ¿Qué pasó? Yo tampoco entiendo. No sé qué tipo de trama de mierda es. Vamos a hacer una conjetura, ellos ignoraron directamente el mensaje de socorro de Zauzu, lo que hizo que Zauzu se sintiera muy indefenso, porque sabía que a las personas del grupo realmente no les importaba su propia vida y muerte, su propia seguridad, y ni siquiera podían garantizar su propia vida y muerte bueno, ¿dónde te preocupas por los demás? Sin embargo, en este momento, Zauzu solo puede pasar la noticia a través de este grupo. Incluso si Zuu Giampin no está muerto ahora, se estima que solo le quedará la mitad de su vida. De lo contrario, no será tomado por el enemigo. Entonces, ¿quién más? Por cierto, Xionziki, Xionziki. Xionziki, quienes comieron juntos hoy. Zauzu está en el grupo y continúa. Arroba ha estado en él muchas veces, casi hasta el punto de deslizar la pantalla, lo que despertó el disgusto de las personas que charlaban a su lado. Maldita sea, sal rápido, ¿no te suele gustar nadar en el grupo? ¿Por qué de repente te zambulliste en este momento? Al final, gracias a Dios, Xionziki finalmente fue revelado a roba por Zauzu, escribió una serie de signos de interrogación y preguntó. Hermano Zau, ¿qué le pasa a la familia Luna? Las palabras fueron seguidas por una serie de expresiones lindas. Después de contactar a Xionziki, Zauzu solo respiró aliviado, apagó la luz de la pantalla de su teléfono móvil y extendió la mano para secarse el sudor de la frente. La enfermera se quedó allí, mirándose a sí misma a través del cristal de la puerta de la sala. Con una extraña sonrisa en la esquina de su boca. El corazón de Zauzu dio un vuelco al saber que algo andaba mal. Efectivamente, la enfermera comenzó a abrir la puerta con la llave. Hubo un sonido de la cerradura y la llave chocando afuera, pero la puerta no se podía abrir. Obviamente, ella todavía estaba cambiando la cerradura. Afortunadamente, no es esa espalda. Zauzu hizo una casualidad. Si la enfermera enferma mental hubiera abierto la puerta con la llave correcta desde el principio, Zauzu realmente habría querido llorar sin lágrimas. El gabinete para guardar la ropa fue empujado y se apoyó contra la puerta de la pabellón. Inmediatamente después, volvió a mirar a la sala, soportó la incomodidad física y mental, empujó la cama del hospital y la colocó detrás de la puerta de la sala. En este momento, la cerradura estaba incrustada en la llave, la cerradura se abrió y la gente de afuera comenzó a empujar la puerta, pero había un armario y una cama bloqueándola, obviamente incapaz de abrirla. Sin embargo, los pasos afuera se hicieron cada vez más fuertes, y más y más enfermeras corrieron hacia aquí y comenzaron a empujar la puerta. Ahora Zauzu, que había estado apoyado contra la puerta detrás de la puerta, también se sentía un poco cansado, aunque la mujer la fuerza no es muy grande, pero tantas mujeres, y son mujeres con enfermedades mentales, ejercen su fuerza juntas, la fuerza también es terrible, Zauzu siente que sus pies han comenzado a ser empujados contra el suelo por la puerta. La puerta se abrió por un hueco y una mano se estiró, tratando desesperadamente de entrar. La fuerza detrás de él es cada vez más fuerte, Zauzu siente que no puede aguantar más, pero una vez que se abre la puerta, incluso si sus habilidades son realmente buenas, uno a uno contra un hombre o incluso dos hombres tiene un gran agarre. Pero frente a un grupo de pacientes mentales que todavía sostenían cuchillos, realmente no tenía el coraje de apresurarse. En este momento, podía durar tanto como pudiera, y era lo mejor. Para durar hasta que viniera Shion Ziki. Por supuesto, esto también es solo OPE. De hecho, Zauzu fue la persona que planeó dejar que Shion Ziki llamara para informarle que todavía tenía algunas conexiones en la sociedad, pero Shion Ziki rechazó directamente la propuesta e insistió en venir solo. Su intención era obviamente este tipo de cosa, gente común no se puede resolver, ya pertenece a la categoría sobrenatural. Si el tipo de hospital anticontrol del paciente mental, si aparece en el mundo de los artículos web de terror, es normal, pero una vez que aparece en realidad, significa que es anormal. Las cosas anormales naturalmente tienen que ser resueltas por personas anormales. Joder, no puedo esperar a que vengas. Zauzu regañó en voz baja y pateó la pared con una pierna. Con esta fuerza de contragolpe, empujó la puerta hacia atrás de repente. Con un clic, la puerta se cerró de nuevo. Esta fue una sorpresa agradable. Zauzu extendió la mano y volvió a cerrar la puerta. Afuera, hubo otro sonido de la llave siendo desbloqueada, pero era obvio que la paciente mental que estaba afuera tenía que intentar abrir la puerta lentamente, al menos esto le dio a Zauzu la oportunidad de respirar. Sin embargo, la ley de Murphy se confirmó una vez más en este momento, y solo se escuchó un fuerte golpe, a Serrin volando alrededor de las orejas de Zauzu, y las mujeres con enfermedades mentales que estaban afuera de la puerta ya habían comenzado a cortar la puerta con cuchillos. En menos de un minuto, la puerta había sido cortada con más de una docena de hendiduras transmisoras de luz, casi hasta el punto de que el papel de la ventana se pudriría cuando lo apuñalaran. Zauzu sabía que no podía esperar más. Inmediatamente se puso en cuclillas, agarró la parte inferior de la cama con ambas manos y luego usó toda su fuerza para voltear la cama y ponerla en posición vertical. La altura se inclinaba hacia un triángulo invertido. Bloqueando el rango de espacio de la puerta, y el espacio entre la cama y la puerta es tan pequeño que un niño no puede alcanzarlo. Van Dam sonó, la puerta de la sala se rompió, pero la cama del hospital bloqueó a la mujer mentalmente enferma. Sus cuchillos comenzaron a cortar la cama del hospital, pero fue inútil en absoluto. La estructura de la cama del hospital era mucho más fuerte. Que la puerta. Y debido a la mecánica, Zauzu en realidad usó menos fuerza para sostener la cama que la puerta, pero fue aún más difícil para esas mujeres con enfermedades mentales empujar la cama. Poco a poco, después de dar vueltas por un momento, no hubo movimiento afuera. Zauzu esperó un momento antes de girar ligeramente la cabeza, tratando de ver la situación afuera a través del estrecho espacio entre la cama del hospital y la puerta, pero lo que vio Zauzu, también es una mirada, una mujer, sus ojos estaban atrapados en la brecha, y luego brilló una luz fría, Zauzu rápidamente giró la cabeza, el cuchillo del oponente realmente se insertó a través de la brecha, y la cara derecha de Zauzu fue dibujada con un D. El agujero era grande y la sangre boteaba, pero afortunadamente lo evitó rápidamente, de lo contrario, todo el globo ocular sería arrancado. En este momento, había otra fuerza empujando la cama desde el exterior. A Zauzu no le importaba su rostro lleno de sangre, por lo que sólo podía sostener la puerta con todas sus fuerzas primero, y no podía dejar que el lunático saliera. Aprovechar la oportunidad de entrar. De adelante hacia atrás, el estancamiento en realidad duró casi media hora. En este momento, Zauzu encontró a una persona tendida fuera de la ventana. Este descubrimiento primero lo sobresaltó. Si antes había lobos y tigres, entonces estaba realmente acabado. Pero cuando miré más de cerca, descubrí que era el familiar hombrecito gordo. Xionziki saludó a Zauzu, y luego Zauzu vio que una de las palmas de Xionziki de repente se puso roja, y luego vio que agarró un extremo de la valla protectora con esa mano roja, y el otro extremo de la valla protectora se ablandó rápidamente y se convirtió en un líquido. Zauzu se extrajo de acuerdo con la calabaza, y Xionziki derritió los otros extremos de las barandillas. Esta vez, las barandillas se rompieron en un espacio para que un adulto entrara y saliera. «¡Vamos, date prisa!» Le gritó Xionziki. Las mujeres con enfermedades mentales afuera comenzaron a patear la cama juntas. Zauzu también sintió que no podía sostenerlo por mucho tiempo. No dudó en este momento. Se levantó y corrió. «¡Sí, este salto pasó por el hueco!» «¡Adea!» Xionziki, que estaba acostado en la barandilla, también fue golpeado por Zauzu y cayeron juntos. Afortunadamente, este es sólo el segundo piso, y hay un cinturón verde debajo, así que después de que los dos cayeron, sólo sintieron un un poco apretado en sus pechos, pero no era demasiado grave. «¡Vamos, tienes un gran problema aquí!» Le pedí a alguien en el grupo que midiera este lugar en el camino por el que llegué. «¡Dijo que hay grandes cosas asesinas aquí, y no sé cómo fueron reclutados!» dijo Xionziki. «¿Te gustaría decirlo así?» «De todos modos, vete de aquí primero, es demasiado malvado, este departamento de pacientes hospitalizados ya ha sido devorado por esa cosa, y lo que ven las personas de afuera y de adentro es completamente diferente. Quiero volver al dormitorio primero para conseguir algo.» «Zao Zhu recordó la caja que puso en el dormitorio, que era algo que Zhu Giampin escondió en su casa. Había pociones y otras cosas que eran adecuadas para su estimulación mental.» «¿Es importante?» preguntó Xionziki. «Zao Zhu asintió. Está bien, entonces iré a buscarlo contigo.» Xionziki fue bastante leal. Los dos corrieron juntos hacia el área del dormitorio, pero no sucedió nada en el camino. «Zao Zhu rápidamente sacó la llave y abrió la puerta del dormitorio.» Cuando entró, se sorprendió al descubrir que algo andaba mal. El diseño y el mobiliario. Dentro eran tan familiares, pero no mi dormitorio, esta es claramente mi oficina en el departamento de pacientes hospitalizados. ¿Cómo llegó Xionziki a salvarlo después de dar una vuelta, pero regresó al edificio de pacientes hospitalizados de una manera confusa? Justo cuando Zhao Zhu estaba un poco aturdido, la puerta de la oficina se abrió y Zhao Meifen, cubierta de sangre, cayó al suelo. Su cuerpo fue cortado por un número desconocido de cuchillos, y la sangre ya había empapado todo su cuerpo. Ropa en ese momento, varias pacientes mentales con uniformes de enfermera, sosteniendo cuchillos, aparecieron lentamente en la puerta de la oficina. Zhao Zhu se dio la vuelta de nuevo. Efectivamente, había una pared detrás de él. ¿Dónde estaba la puerta que vio cuando entró por primera vez? No siempre que se encuentra con un problema intratable, tiene suficiente tiempo para pensar. Al igual que esta vez, Zhao Zhu no tuvo tiempo de pensar por qué inexplicablemente regresó al edificio de pacientes hospitalizados, porque las tres enfermeras psiquiátricas ya habían planteado el problema. Corrió con el cuchillo, la sangre de Zhao Meifen todavía goteaba en el cuchillo, y todavía había una temperatura caliente y húmeda. Zhao Zhu agarró la silla a su lado, volteó la silla y la llegó frente a él y se apresuró. Todos los cuchillos cortaron el cojín de la silla, emitiendo un sonido de sonido, y esta vez el impulso de Zhao Zhu fue suficiente. Golpeó directamente a las tres enfermeras psiquiátricas hacia atrás, y una de ellas cayó al suelo, y el cuchillo se cayó y aterrizó a los pies de Zhao Zhu. No hubo duda, Zhao Zhu arrojó la silla en su mano directamente a las otras dos enfermeras psiquiátricas, obligándolas a no poder acercarse rápidamente, y luego se hundió en un paso vertical, agarró el cuchillo en el suelo con una mano. Y lo apuñaló de inmediato. El pecho de la enfermera psiquiátrica que cayó al suelo inmediatamente se agitó violentamente, y la enfermera psiquiátrica tembló e inmediatamente perdió su vitalidad. Esta serie de acciones es tan ordenada y ordenada. Para Zhao Zhu, solía pelear mucho en el pasado. Además de algunos factores lujuriosos en su cuerpo, en realidad hay factores más violentos. Esta es realmente la primera vez que mata a alguien, pero sus manos no están entumecidas y su corazón no es pánico. Hay un extraño placer creciendo en mi corazón, como si hubiera un pequeño demonio en mi corazón que se está recuperando. Esta especie de clavar un cuchillo en el cuerpo de otra persona y sentir la temperatura y el olor de la sangre que sale disparada. Es realmente algo muy reconfortante una escena donde los sentidos humanos están hirviendo. Así como así, sosteniendo el cuchillo con fuerza en su mano, Zhao Zhu se levantó lentamente e inclinó su rostro para mirar a las dos pacientes mentales frente a él que también se estaban levantando. En este momento, Zhao Zhu de repente quiso reírse. Pero él sabía esta vez. Está mal reírse, porque todavía es muy peligroso, mientras todavía esté en este edificio para pacientes hospitalizados, se encuentra en una situación extremadamente peligrosa. Por lo tanto, la risa que quería reír pero fue reprimida se convirtió en un sonido ronco de wow wow en la garganta, que era muy extraño, pero también muy aterrador, incluso las dos enfermeras psiquiátricas no pudieron evitarlo en este momento. Una mirada, no se convirtieron en cadáveres ambulantes, no perdieron toda su capacidad de pensar, obviamente, ahora también tenían miedo. Zhao Zhu no continuó estancado. Si vinieran unas pocas o una docena más de mujeres con enfermedades mentales, el resultado sería aún peor. Todavía necesitaba un cuchillo rápido para cortar el desorden y se apresuró a salir antes de que lo rodearan. Después de todo, a lo que me enfrentó no es a un grupo de fuerzas especiales, sino a un grupo de mujeres con enfermedades mentales. A menos que llegue a un callejón sin salida, todavía hay mucha vitalidad. Con una zancada, Zhao Zhu acuchilló a una enfermera enferma mental, y la otra parte inconscientemente levantó el cuchillo para bloquearlo y encontrar el objetivo. El cuchillo en la mano de Zhao Zhu barbió directamente el cuchillo en la mano del oponente con un gesto arrogante, y luego la cuchilla cortó, apareció una profunda zanja manchada de sangre en el cuello de la paciente mental, la sangre salpicó y toda la persona tropezó. De vuelta a la pared, cayó débil y lentamente. Otra paciente mental salió corriendo del lado de Zhao Zhu, y Zhao Zhu no tuvo tiempo de sacar el cuchillo y darse la vuelta, pero su cuerpo, que había practicado sanda y seguía haciendo ejercicio a diario, mostró su debido valor en este momento. Habilidad, la cintura está ejerciendo fuerza en este momento, una pierna está en el suelo, todos los músculos del cuerpo están tensos de arriba a abajo, y la otra pierna se lanza ferozmente, solo pateando a otra enfermera psiquiátrica en la parte inferior del abdomen. La fuerza de sus pies fue tan grande que la enfermera psiquiátrica recibió una patada boca abajo y salió volando, golpeando el escritorio, volcando el escritorio y tendida en el suelo, cubierta por el papel de información. Zhao Zhu fue directamente hacia arriba y la cortó con algunos cuchillos, la sangre salpicó, salpicó la cara de Zhao Zhu y salpicó los ojos de Zhao Zhu, los ojos de Zhao Zhu de repente se pusieron escarlata, pero no odiaba mucho este sentimiento. Y débilmente, sintió que la emoción en su cerebro se volvía más intensa. Se levantó y recogió un cuchillo del suelo. Zhao Zhu salió por la puerta de su oficina. Los pasillos a ambos lados estaban tranquilos, pero Zhao Zhu sabía que había al menos docenas de enfermeras psiquiátricas en este edificio para pacientes hospitalizados. Hay alrededor de una docena de ellos con cuchillos en sus manos. La primera reacción de Zhao Zhu fue salir por la puerta de la planta baja del edificio de pacientes hospitalizados, pero ni siquiera pensó que allí debían estar reunidas la mayoría de las enfermeras psiquiátricas, así que optó por subir las escaleras laterales y corrió directamente al segundo piso. Cuando las últimas escaleras doblaron una esquina, una enfermera enferma mental apareció frente a él. Zhao Zhu lo cortó sin decirle una palabra. La otra parte no sostenía un cuchillo, sino un libro de registro para rondas de sala y si una paciente mental no tiene un cuchillo en la mano, el riesgo se reduce básicamente a más de la mitad. Esta persona también fue asesinada por Zhao Zhu con algunos cuchillos. El libro de registro estaba densamente lleno de palabras. Zhao Zhu lo recogió y abrió la primera página. En la segunda página, apareció una fila de escritura especial. Debería ser deliberadamente para atraer la atención de los demás, esa línea es. Medusa de Jade, Medusa Verde, el carácter en el medio estaba escrito muy garabateado y tenía muchos trazos, por lo que era difícil distinguirlo, pero debido a que estaba escrito dos veces, además de su vocabulario habitual, Zhao Zhu supuso que debería estar hablando de la horquilla de Jade. Zhao Zhu no sabe quién escribió esto en el libro de registro de la ronda de la sala, y oukele www.woukansu.com no sabe qué representa esta línea de palabras o qué significa. En este momento, no tiene la intención. Para ir de nuevo explore estas cosas, nada es más importante que salvar su vida. 205 y 205 y Zhao Zhu finalmente llegó al frente del distrito 205. Estaba aquí antes. Cuando Shion Ziki vino a salvarlo, derritió varias de las barandillas exteriores y abrió un espacio para que él saltara. Sin embargo, cuando Zhao Zhu abrió la puerta, se sorprendió al descubrir que la puerta estaba intacta. ¿Qué pasó? Zhao Zhu recordó claramente que la puerta estaba cortada en pedazos, y volteó la cama del hospital para bloquear la puerta, pero Zhao Zhu todavía abrió la puerta. Después de entrar en la sala, Zhao Zhu descubrió que la cama del hospital todavía estaba colocada donde debería haber sido el lugar, Lili en la cama, la cabeza sigue siendo la cabeza, el brazo sigue siendo el brazo, la mano sigue siendo la mano, la pierna sigue siendo la pierna, por supuesto, todavía separada, en un estado de ser dividida. En un abrir y cerrar de ojos, miré la barandilla y descubrí que la barandilla también estaba intacta. Por supuesto, era normal que la barandilla estuviera intacta después de ver la cama del hospital con la puerta intacta. Pero también significa que la barandilla estaba intacta. Todavía está intacto. Zhao Zhu estaba pensando en una forma de escapar de aquí, pero no funcionó en absoluto. Tomando una respiración profunda, Zhao Zhu se dio la vuelta y miró hacia la puerta de la sala. Allí, efectivamente, al otro lado de la ventana de la puerta de la sala, una paciente mental estaba parada allí, su rostro estaba un poco pálido y sus ojos estaban oscuros. Tristeza de ella, las comisuras de su boca, incluso con un arco extraño, como si hubiera sabido mucho tiempo, mucho tiempo conocido, mucho tiempo entendido. En este momento, Zhao Zhu estará aquí. Joder, ¿qué está pasando aquí? Shion Ziki se sentó al costado de la carretera, murmurando, frente a él estaba la puerta del hospital psiquiátrico. Shion Ziki podía estar seguro de que fue a rescatar a Zhao Zhu del edificio para pacientes hospitalizados, y luego acompañó a Zhao Zhu a recogerlo. Una cosa importante del dormitorio. Pero cuando Zhao Zhu abrió la puerta del dormitorio, Shion Ziki sintió que el mundo giraba por un momento y no pudo evitar sentarse en el suelo, pero en un abrir y cerrar de ojos, su trasero se sentó en el suelo, cuando abrió sus ojos, se quedó atónito al encontrarse sentado inexplicablemente en el camino fuera del hospital. Como veterano que ha pasado por varias misiones grupales con altas tasas de mortalidad, la nariz de Shion Ziki olía un aura absolutamente inusual y peligrosa. Parece que es un gran problema ahora, y es un gran problema. Shion Ziki sacó su teléfono móvil y marcó un número. El propietario del número era una persona que Shion Ziki conocía en el mundo de los artículos web de terror. También es un sacerdote taoísta. Cualquiera que se encuentre con un mundo de búsqueda de seres sobrenaturales, como Shion Ziki, lo consultará primero, y aunque no está en el mundo de búsqueda de la red de terror, sino en el mundo real, este tipo de situación se considera bastante mala. Ahora, Shion Ziki no volvió a correr al hospital, sino que primero llamó a esa persona. Hola, Xiao Xion. La voz por teléfono era un poco ronca. La voz de Ian Shin era así. Había una cicatriz en su garganta. Parecía que había sido herido allí antes, por lo que afectó su voz actual. Ni hubi, siento que he golpeado una placa de hierro. ¿Qué está pasando? Recuerdo que, aunque estás en el mundo de misiones recién lanzado, aún no es el momento de ingresar al mundo de misiones, y Ian Shin tenía algunas dudas en su tono. Es así, Shion Ziki le dijo a Ian Shin lo que acababa de encontrar. Bueno, te has ganado la lotería, este tipo de evento sobrenatural, un, no, los eventos sobrenaturales de este nivel son raros ahora, por supuesto, a excepción de las personas de nuestro grupo que lo hicieron ellos mismos, ya que ustedes volvieron a pasar en el área del dormitorio debido al inexplicable cambio de escena, significa que la boca de esa cosa, que se traga, no es sólo un edificio para pacientes hospitalizados, puede afectar al menos a toda el área del hospital. Algunas cosas sucias ordinarias se pueden colocar en un inodoro o un inodoro. En la construcción del edificio, Tsk-tsk, de hecho, no tiene que preocuparse demasiado, ya que hay una cosa tan grande que definitivamente atraerá a la gente. Atención de las personas del grupo. Por cierto, en SZ City, en mi impresión, no hay un pervertido llamado Zugi Amping. Debería haber sentido los cambios aquí y venir aquí. Tú y tu amigo atrapado son ambos de SZ y se consideran compañeros. Siempre y cuando como no lo ofendió, no debe morir. Dije Niubi, generalmente te digo que no cierres el grupo, pero hoy el chico del grupo llamado Soy Unmortal, es decir, la persona que parece llamarse Lifan, vino a Ciudad SZ para encontrar a Zugi Amping para buscar venganza. Oye, ¿qué más está pasando? ¿Qué hay de Zugi Amping? No entiendo, Ren Kukku todavía está en el grupo y el dueño del grupo no lo ha expulsado, por lo que probablemente no murió, pero probablemente resultó gravemente herido y se escondió en ese lugar. En otras palabras, ¿Lifan todavía puede estar en SZ City? Entonces, debería venir aquí. ¿Estás familiarizado con Lifan? Ese rostro de pez muerto, ¿quién lo conoce bien? Regañó Shion Ziki. Justo cuando Shion Ziki terminó sus palabras, una mano cayó repentinamente sobre su hombro y Shion Ziki se estremeció por un momento, sintiendo como si un escalofrío hubiera penetrado profundamente en su médula ósea. Un rostro con arrugas evidentes y bolsas pesadas debajo de los ojos llegó al lado de Shion Ziki, una mano muy blanca pero delgada se estiró sobre el rostro gordo de Shion Ziki y lo acarició suavemente dos veces. Lifan, la voz de Shion Ziki tiene algo de vibrato. Esto es realmente difamar a la gente a sus espaldas, pero la gente dice que Kao Kao y Kao Kao están aquí. Esto es demasiado. Hola. Shiauxion, ¿por qué no hablaste? La voz de Ian Shin todavía sonaba en el teléfono, Shion Ziki frunció los labios, pensando en qué decir. Lifan dijo directamente frente al teléfono. Está bien, puedes echar un buen vistazo a tus escrituras taoístas en casa. Estoy aquí, no te necesitarán aquí. El otro extremo del teléfono se quedó en silencio, luego dejó escapar un suspiro y colgó. Shion Ziki guardó el teléfono con una cara tímida, Lifan se paró junto a Shion Ziki y dijo. Dijiste antes que, al principio, tu amigo fue llevado al departamento de pacientes hospitalizados por teléfono, Sí, así es Shion Ziki asintió obedientemente. Eso significa que aunque esa cosa se ha tragado todo el hospital ahora, solo ha digerido un edificio. Para hacer algo, todavía tienes que transferir el objetivo a ese edificio de pacientes hospitalizados. Lifan hablando conmigo mismo, también caminé solo. Estoy un poco interesado en ver qué es. Es un fantasma aquí, tal vez haya algunas sorpresas esperándome. Lifan entró al hospital así. Shion Ziki se quedó allí y respiró hondo. Quería rescatar a Zao Zui y ayudar a Zao Zui, pero ya había ayudado e hizo todo lo posible. Ahora, esta situación obviamente no es suya. El pequeño, los peces y los camarones pueden intervenir. Ahora que Lifan ha entrado, Shion Ziki ha dejado de lado su plan para continuar de nuevo y se ha sentado en cuclillas al costado de la carretera con tranquilidad, esperando a ver si volverá a suceder. Y, esta vez, Zao Zui no continuó cerrando la puerta y luego bloqueándola, porque sabía que esta vez, Shion Ziki podría no venir a ayudarlo a derretir la barandilla y crear condiciones de escape para él, por lo que se atrapó aquí nuevamente y es una elección extremadamente imprudente que vengan más mujeres con enfermedades mentales. Alcanzando y abriendo la puerta, Zao Zui salió corriendo, balanceó el cuchillo en su mano e incrustó el cráneo de la enfermera psiquiátrica que estaba parada detrás del vidrio de la puerta de la sala y se burló de él. Rápidamente. Le escupió al cadáver, ¡Va, ese es el precio de no tener nada que hacer y pretender dar miedo detrás del vidrio! Zao Zui extendió su mano y limpió parte de la sangre que se había solidificado en su palma. En el otro extremo del pasillo, varias enfermeras con enfermedades mentales con cuchillos llegaron una tras otra. Zao Zui aflojó su cuello y pesó el cuchillo en su mano. Un par de veces esté listo para ir a por todas seco. Sin embargo, en este momento, U leyendo www. Ucanzu.com Las enfermeras psiquiátricas que se habían acercado a Zao Zui paso a paso, se arrodillaron en el suelo cubriendo sus oídos y gritaron de dolor, confundiendo un poco a Zao Zui, que había acumulado suficiente coraje e ira. ¿Qué clase de diversión es esta? Zao Zui quería aprovechar esta oportunidad para matar a esas personas primero, pero le preocupaba que hubiera algo extraño en eso. Crack, 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 el sonido de pasos crujientes vino desde la entrada del corredor. Luego, un hombre con una camisa casual negra se acercó. Tenía bolsas pesadas debajo de los ojos. Era joven pero tenía arrugas obvias en la cara. Estado, esta cara realmente se ve como la cara de un pez muerto. Al ver a Zao Zui parado en el pasillo de la sala, Li Fan dijo en un tono ligeramente sorprendido. ¿Oye, sigues vivo? Soy la línea divisoria del pecado, el lanzamiento del nuevo libro de Xiaoron requiere el apoyo de todos los lectores. No sea tacaño con su colección y boletos de recomendación. Xiaoron está aquí para agradecer a todos. ¿Oye, sigues vivo? Ya sea por el significado o el tono, parece hacer que la gente sienta que Zao Zui todavía está vivo en este momento, y que esas enfermeras psiquiátricas no lo mataron a marchetazos, lo cual es un resultado que no debería haber sucedido. Sin embargo, Zao Zuno se atrevió a mostrar una insatisfacción demasiado obvia en este momento. Había visto a esta persona, o en otras palabras, era el sentimiento que esta persona le dio, lo había sentido, y fue esta tarde. El tipo de sentimiento que hace que la gente se sienta fría, como si los fantasmas te estuvieran observando. La identificación de grupo de esta persona debería ser ¿Cómo puedo ser un mortal? En el grupo, y hoy vine a SZ City para vengarme de Zuhi Amping. Un personaje tan despiadado puede considerarse como una existencia de rango medio en el grupo. Frente a él, Zao Zuno tiene mucho capital duro. Ya que todavía estás vivo, bueno, muéstrame el camino y ahorrame el problema. Li Fan lo dijo como debería ser, y al mismo tiempo extendió su dedo y se movió ligeramente hacia Zao Zú. Salió un sonido nítido, Zao Zú de repente sintió que su espalda se volvió mucho más pesada y tuvo que doblar la cintura. Al mismo tiempo, una sensación fría y resbaladiza pasó por su espalda. La piel pasó al cerebro. Es una pena que Zao Zuno haya mezclado las lágrimas de vaca con agua rúnica en este momento. Si lo limpió, debería poder ver a un niño magullado acostado boca arriba. Blanco, con una apariencia de cadáver. Lívido en su cuerpo, pero con un extraño rojo brillante en sus mejillas, éste debería ser un bebé fantasma, refinado por Li Fan y convertido en una herramienta que él mismo puede manejar. Poco a poco, Zao Zú comenzó a perder el control de sus pasos, y comenzó a tomar la iniciativa de darse la vuelta y caminar hacia adelante, como si hubiera perdido todo control sobre su cuerpo, mientras que Li Fan siguió a Zao Zú paso a paso, e incluso dio un paso. La posición donde tocó también fue seguida por las huellas que Zao Zú pisó antes. Si aún estás vivo después de esta exploración, entrega las cosas que tomaste de la casa de Zú Giampin y puedo perdonarte la vida, sonó la voz de Li Fan detrás de Zao Zú. Perdón, Megabytes. Zao Zú lo había regañado en su corazón hacía mucho tiempo, pero su cuerpo ya había comenzado a ser controlado por las cosas sucias detrás de él, y ya no estaba bajo su control, por lo que sólo podía continuar liderando el camino obedientemente. De repente, Li Fan levantó la mano y Zao Zú, que estaba frente a él, también se detuvo. Oh, el nodo original está aquí. Aunque la configuración de esta barrera es muy simple, es muy delicada. Si no hubiera dejado que una persona viva explorara el camino primero, para cuando lo encontré, ya podría haber entrado. La barrera. Li Fan sacó un mosaico roto de sus brazos y lo arrojó hacia adelante. El mosaico cayó al suelo frente a él, pero no se rompió. En cambio, hizo un círculo en el suelo, y Li Fan siguió avanzando. Ve, pasó junto a Zao Zú, caminó frente a Zao Zú y continuó caminando, y luego desapareció directamente frente a Zao Zú. Zao Zú puede estar seguro de que no parpadeó en absoluto, pero la otra parte desapareció un metro frente a él, junto con las baldosas rotas que giraban en el suelo y la sensación de opresión de Zao Zú. Apoyado contra la pared, Zao Zú jadeó profundamente. La sensación anterior de no poder controlarse era exactamente la misma que la de la prensa fantasma, incluso más extraña y aterradora que la prensa fantasma, porque la prensa fantasma quería moverse pero no podía. No lo moví, pero antes. Su cuerpo se movía sin control. Zao Zú quiere irse de aquí, este es su único pensamiento ahora, y ahora parece que la posibilidad de escapar aprovechando la oportunidad es mayor que antes, porque dado que Li Fan llegó de manera grandiosa, debería haberle dado todo el cosas que deben limpiarse antes. Zao Zú se cubrió el pecho con una mano y apoyó la pared con la otra. Comenzó a caminar hacia la entrada de las escaleras, luego comenzó a bajar las escaleras. Cuando llegó al primer piso, se apoyó en el pilar diagonal, miró hacia los lados. En la puerta, y descubrí que había más de una docena de ellos. Los cuerpos de las enfermeras psiquiátricas yacían en el suelo con rostros espantosos, todas las manchas de cadáveres en sus cuerpos habían salido y el estado de muerte era extremadamente doloroso. Joder, los medios son tan crueles. En comparación con hacer que una persona parezca muerta, Zao Zú todavía cree que es más humano ir directamente hacia arriba y apuñalar a la persona varias veces. Ahora que las pacientes mentales en la puerta estaban muertas, Zao Zú ya no tenía escrúpulos, resistió el dolor en su pecho, levantó su fuerza y corrió hacia la puerta, salió corriendo por la puerta del departamento de pacientes hospitalizados. Zú estaba corriendo por todo el cuerpo. Cuando estaba en los escalones, no pudo agarrar el centro de gravedad de su cuerpo. Cayó directamente al suelo y rodó durante varias vueltas, pero rápidamente se apoyó y se levantó de nuevo, y continuó corriendo hacia adelante. Luego volvió a caer, se puso de pie y siguió corriendo, sin saber cuántas veces se cayó y se levantó, pero Zao Zú finalmente llegó a la puerta. Esta vez, ni siquiera se atrevió a tomar las cosas. Recibió de Zú Giampin. Dios sabe si volverá a abrir la puerta del dormitorio, pero es inexplicable. De vuelta a la unidad de pacientes hospitalizados. Xion Ziki, que originalmente estaba en cuclillas fuera de la puerta, vio a Zao Zú aparecer repentinamente en su línea de visión, por lo que se levantó de inmediato y luego sacó una serie de papeles de talismán de la pequeña mochila detrás de él. De Zú era exactamente el mismo. La palma de Xion Ziki se volvió roja nuevamente, y el papel de talismán en su mano se quemó directamente. Luego agitó su mano, y una cadena de papeles de talismán encendidos comenzó a flotar, exudando una fragancia extraña. Zao Zú abrió la puerta del hospital, salió a trompicones y fue apoyado por Xion Ziki. Es bueno salir. Esta vez es realmente tu suerte. Hay muy pocos eventos sobrenaturales de este nivel ahora. Por cierto, ¿has visto la cara del pez muerto? Zao Zú asintió y dijo, Lo vi, pero desapareció frente a mí. Olvídalo, no necesitamos prestarle atención. Salgamos de aquí primero. Al ver que te ves así, deberías haber sido atrapado por un fantasma. Tienes que conseguir algo para exorcizar los espíritus malignos y aumentar tu poder. Yankee, de lo contrario te enfermarás gravemente. Xion Ziki parecía tener más experiencia. Apoyó a Zao Zú y caminó hacia adelante por un tiempo, y luego encontró un automóvil con batería del césped al costado de la carretera. Este debería ser el automóvil de Xion Ziki. Oye, es mejor que conducir un automóvil de lujo. Siempre uso un automóvil de batería. Vamos, subiré primero y tú te sentarás en la parte de atrás. Después de que los dos se sentaron juntos, antes de irse, Xion Ziki habitualmente sacaba su teléfono móvil y leía las noticias del grupo. Este debería ser un hábito que la mayoría de las personas que han entrado en la lista de lectores de Terrorist Web Articles darán por sentado. Sin embargo, justo en este momento, Xion Ziki exclamó. ¡Maldita sea, en realidad soy un mortal! Fue eliminado del grupo por el propietario del grupo. ¿Eh? La mente de Zao Zú estaba un poco mareada en este momento, y su pensamiento se volvió un poco aburrido. Esto significa que el tipo acaba de colgar en este hospital en este momento. ¡Maldita sea, cómo pudo suceder esto! ¿Qué demonios está pasando en este hospital? ¿Incluso un miembro del grupo del nivel de la cara de pez muerto colgará en él, no es así. ¿Da más miedo que el mundo de los artículos web de terror? Olvídalo, olvídalo, vámonos rápido, no entres en esta agua turbia otra vez, es demasiado malo aquí. Xion Ziki encendió rápidamente el auto de batería y llegó a Zao Zú por el camino para irse. Cuando el auto de batería estaba conduciendo, Zao Zú no pudo resistir la sensación de depresión, por lo que se durmió directamente sobre la espalda de Xion Ziki. Y... Zao Zú no sabía cuánto tiempo había estado en coma, pero cuando se despertó, descubrió que no tenía fuerza en todo su cuerpo. Incluso abrir los párpados parecía extremadamente laborioso. Le tomaría un tiempo despertarse. Recuperé mi capacidad de pensar, y otras partes de mi cuerpo también se sentían doloridas, pero de alguna manera los sentí. Esta es una cama individual muy simple. Esta es una habitación pequeña pero desordenada. Junto a la cama de Zao Zú, Xion Ziki está sentado en una mesa pequeña y escribiendo en el teclado, como si estuviera comunicándose con personas en línea. ¿Qué? Ver a Zao Zú despierto, Xion Ziki dejó escapar un suspiro de alivio. Afortunadamente, estás despierto, has estado en coma durante cuatro o cinco días, y si no te despiertas, tengo mucho miedo de que me envíen al mundo del horror. Misiones de texto web. Te moriste de hambre aquí. Gracias. No necesitas agradecerme, me diste dinero de todos modos, a Xion Ziki no le importó, luego tocó la computadora y giró la pantalla hacia Zao Zú, diciendo. Este es realmente un gran juego, donde se encuentra su hospital. Se dividió inexplicablemente en un área clave de aislamiento militar, y las personas en el hospital original, ya fueran pacientes o médicos y enfermeras, han sido eliminadas de sus archivos, y sus rastros de existencia han sido directa y completamente borrado, incluso usted, un, esto incluye usted, sus archivos personales y su experiencia previa de estudios en el extranjero, etc., no han sido borrados completamente, al igual que usted ha sido identificado como evaporado del mundo. ¿Esto lo hace el gobierno? Sí, además del gobierno, ¿quién más tiene el poder para hacer tal cosa? Se estima que los que están relacionados también han sido arreglados. Por ejemplo, los familiares y amigos de esas personas, que son relativamente cercanas, serán emigró a otros lugares. Rompa por completo la red de relaciones de estas personas, y deje que esta área oculte completamente este hospital de la vista de la sociedad. ¿Cómo podría ser esto? Zaozu no podía creerlo. Esto también es normal. Ha habido un dicho en el grupo de que un administrador de nuestro grupo es en realidad un funcionario de alto rango en el gobierno responsable de investigar fenómenos sobrenaturales. Tiene bastante autoridad. Murió en el hospital, para evitar que este tipo de cosas se traguen más vidas y causen más daños y pánico, es normal usar el poder del gobierno para aislarlo primero. Entonces, ¿qué haré en el futuro? ¿Ni siquiera puedo comprar un boleto de tren o un boleto de avión? Dijo Zaozu con un poco de lágrimas y risas. Un, ¿por qué necesitas preocuparte por esto? No mencionemos el fraude de baja identidad. Ve es lo único que debe hacer. Solo necesita poder sobrevivir a las siguientes tareas más de cinco veces. En ese momento, después de cinco rondas de fortalecimiento, puede usar las palabras de una película de disfraces. ¿El mundo es grande, dónde te vas? No, ¿quién puede detenerte? Zaozu llamó a sus padres, aunque su padre era médico, su rango no era bajo, por lo que estaba al tanto de algunas cosas y estaba calificado para conocer información privilegiada. En ese momento, cuando vio a su hijo llamándolo para informarle que estaba a salvo, se sintió aliviado, aunque debe ser problemático tratar el principio y el final de este asunto, incluso a su nivel, solo puede espiar algunos detalles. Y no tiene derecho a señalar con el dedo, pero mientras su hijo siga vivo, todo está bien. Y este no es un período de terror blanco. Incluso si el Estado quiere ocultar la noticia del hospital, seguirá utilizando medios razonables. Por ejemplo, incluso si Zaozu ahora es conocido por los departamentos estatales relevantes, todavía está vivo. No pasará nada. Por el contrario, los departamentos relevantes pueden enviar a alguien para reorganizar una nueva identidad para Zaozu, para que pueda cooperar bien con el encubrimiento del hospital. En cuanto a la madre de Zaozu, parece estar llena de justa indignación. Siempre ha adorado a su hijo, y aunque su hijo a veces crea algunos problemas, en comparación con esos otros grandes discípulos, la educación y la habilidad de su hijo son dignas de elogio y armoniosas. Hace que su rostro se ilumine y se enorgullezca como una madre. Ahora que los departamentos estatales relevantes están jugando así, ¿no significa que todos los logros anteriores de su hijo han sido borrados? ¿Cómo puede una madre soportar esto? La madre de Zaozu también persuadió repetidamente a Zaozu para que se fuera al extranjero. Ella ayudaría a Zaozu a reabrir un nuevo hospital psiquiátrico, pero Zaozu aún rechazó la propuesta de su madre. Ahora está un poco indefenso y algunas cosas no se pueden evitar. En el extranjero o no ir al extranjero no tiene mucho sentido. No es que no haya personas en el extranjero en el grupo. Cuando se acaba el tiempo de la misión, ¿no se envía todavía al mundo de la misión? Después de consolar a su madre, Zaozu colgó el teléfono. En el sofá opuesto, Xionziki se sentó allí viendo la televisión, pero todavía llevaba una bolsa, porque sólo faltaba un cuarto de hora para ingresar a su próximo mundo misionero. Eso es eso. ¿Se puede traer algo al mundo de las misiones? Preguntó Zaozu. Por supuesto que no, de lo contrario, ¿qué pasa si eres muy poderoso en realidad y traes una bomba atómica al mundo de la misión? Cuando te teletransportas al mundo de la misión, hay un poder, un, llamémoslo el propietario del grupo por el momento. El dueño del grupo identificará automáticamente las cosas que llevas en tu cuerpo, las cosas que él cree que no son adecuadas para llevarlas al próximo mundo de misiones, te permitirá permanecer en el lugar, y las cosas que él cree que se pueden traer, él te dejaré traerlos juntos. En términos generales, las armas de fuego ordinarias no deberían ser equipos demasiado pervertidos, y al propietario del grupo no le importará. Por supuesto, los diferentes mundos de misión tienen diferentes restricciones sobre lo que puedes traer, dependiendo de tu suerte. Después de decir esto, Shion Ziki señaló el refrigerador y dijo, Todavía hay mucha comida y bebida en el refrigerador. Si no quieres hacer la tuya, puedes pedir comida para llevar. Espera a que vuelva. Bueno, tengo el presentimiento de que volverás, dijo Zhao Zú. ¿Por qué? En las novelas en general, a menudo es difícil que un hombre gordo como tú muera. Punto punto punto. Al escuchar esto, Shion Ziki no supo si llorar o reír. Aproximadamente 10 minutos después, Shion Ziki desapareció directamente frente a Zhao Zú. Ahora, todo lo que Zhao Zú puede hacer es desearle buena suerte al gordo. Sacando su teléfono móvil, hay un mensaje privado en QQ, de, Zugi Amping. Y, dije, el automóvil que condujiste la última vez debería ser un propietario rico, ¿por qué vives aquí? ¿No es aquí donde vive el hombre soltero si caí? Tan pronto como entró por la puerta, Zugi Amping pudo no lo ayudes. Tukao dijo, obviamente, que no estaba muy satisfecho con el ambiente aquí. Pensó que podría vivir en una mansión confiando en Zhao Zú, pero no esperaba que este lugar fuera diferente de su nido anterior. Esta es la casa de un amigo, y vivo aquí temporalmente, explicó Zhao Zú. Oh, ¿dónde está tu amigo? Estoy haciendo una misión. ¿O tilde es ese gordo gordo Shion Ziki? Así es, es él. Oh, supongo que es él. Somos los únicos que vivimos en ese Z City. Ese gordo muerto también es un personaje, como una cucaracha, no puede morir pase lo que pase, Zugi Amping lo sacó de su bolsillo como él habló. Sacó un paquete de cigarrillos y encendió uno solo, no fumas, un, y aunque el Yankee ha sido condicionado por el fantasma, pero el cuerpo todavía está un poco débil, es mejor preste atención a sus comidas y hábitos de vida recientes. Esto dejará la raíz de la enfermedad, y no ha fortalecido su físico, la resistencia física de la gente común realmente no es halagadora. Zao Zu sonrió, de repente te preocupas tanto por mí que no estoy acostumbrado. No hay nada a lo que no esté acostumbrado. ¿No compartimos todos la misma enfermedad? De hecho, tengo lesiones en mi cuerpo. Aunque me he recuperado un poco, algunas de las lesiones ocultas no son fáciles por el momento. Mi casa también fue allanada. Viviendo aquí contigo, todos estamos en el grupo de todos modos, así que es bueno tener a alguien a quien cuidar. Oh, está bien, Zao Zu no tiene motivos para objetar. Después de todo, el dueño de esta casa todavía está en el mundo de las misiones de terror y no sabe si puede regresar. Desafortunadamente, volví y lo miré, y la cara de pez muerto se llevó todas mis cosas, de lo contrario, te habrían traído tu poción y mi propia herida no sería tan grave. Zuhi Amping suspiró. ¿Eh? ¿En realidad, te refieres a la caja debajo de tu cama? ¿Por qué, lo trajiste? Bueno, me adelanté unos pasos a esa cara de pez muerto y la saqué de tu casa. ¿Dónde? Me caí en el hospital. Uh, ¿es el hospital donde cuelga a Lifan? Así es. Dicho eso, no dije nada. Ese tipo, Lifan, murió allí. Incluso si no estuviera herido, supongo que terminaría como él cuando entré, sin mencionar la vergüenza ahora. Está bien, nosotros será viejo. Espere honestamente, cuando llegue el próximo mundo de la misión, cada vez que ingrese y salga del mundo de la misión, el propietario del grupo reparará directamente sus lesiones, lo cual es un pequeño beneficio. Entonces espero lentamente. Si tienes hambre, hay algo para comer en el refrigerador. Saldré a correo primero. No he sugado en varios días, así que tengo que salir a hacer ejercicio. Vamos, hagamos ejercicio, vamos juntos, lo vi cuando vine aquí por primera vez, tenemos una madre y una hija viviendo en el piso de abajo, ejem, aunque estoy lesionado, la mayor parte de la fuerza todavía está allí, déjame ir para hipnotizar, ¿qué tal dejar que vengan y me acompañen a hacer deporte? Zao Zuse estaba cambiando de ropa. Al escuchar las palabras de Zugi Amping, no pudo evitar pensar en la primera vez que vio a Zugi Amping, hipnotizó a todos en el aula y luego tuvo relaciones sexuales con su maestra en el podio. No puede evitar bromear. ¿Sigues siendo sexualmente impulsivo en la adolescencia? Parece tener demasiado deseo, te sugiero que vayas al hospital. Che, no creo que no lo quieras. Bueno, no estoy en contra de las flores de madre e hija, incluso me gustan, pero no puedo aceptar estar con otra persona. Entonces dividamos la habitación. Yo quiero la más grande, tú te quedas con la más pequeña. Amor tilde madre tilde fetiche. Bah, no. Está bien, está bien. ¿Quieres jugar solo? Recuerda traer tus llaves cuando salgas. ¿Saldré a correr primero? Zao Zu se quitó una toalla, se la colgó del cuello y se fue. Salir así. Oye, qué persona tan aburrida, qué tipo de cuerpo ejercitas? ¿Por qué no guardas algunos cupones e historias e intercambias directamente un linaje o físico con el líder del grupo? Si vuelves a ejercitarte, ¿puedes compararlo con el de otras personas? ¿Bárbaros hombres lobo? Zuhi Amping negó con la cabeza, y luego también tomó la llave y se la metió en el bolsillo, salió, cerró la puerta y fue a la puerta del residente en el siguiente piso, extendió la mano y llamó a la puerta. ¿Quién es? La voz interrogante de una mujer vino de la habitación. Abra la puerta y verifique el medidor de agua, Zuhi Amping chasqueó los dedos, la puerta frente a él se abrió y una mujer de mediana edad se arrodilló a sus pies con respeto, muy piadosa, como si estuviera frente a su maestro, de por supuesto, la mujer a los ojos de la gente, hay cierta confusión, como si fuera un sonambulismo. Ah, la vida, no saber cómo disfrutar es un pecado, Zuhi Amping dejó escapar un suspiro, luego entró en la habitación y cerró la puerta. El cuerpo y los huesos no se han movido mucho durante mucho tiempo. En estos días, Zauzu básicamente está descansando, y Shionziki seguirá haciendo algunas cosas para Zauzu que se dice que fortalecen la base y mejoran la energía Yan. De hecho, todavía quedan algunos talismanes. La sensación de rechazo físico e incomodidad después de que la parte superior del cuerpo del fantasma se fue finalmente ha pasado. Pero debido a que no hizo ejercicio durante tantos días, no parecía muy cómodo. Cuando Zauzu comenzó a correr alrededor de la comunidad durante una docena de vueltas y finalmente comenzó a sudar, el mal humor acumulado durante tantos días finalmente se liberó. Hay un pequeño supermercado en la comunidad, que básicamente abastece a los residentes de la comunidad para el consumo. Zauzu entró y sacó dos botellas de bebidas funcionales del congelador. Cuando fue al mostrador para pagar, encontró que el cajero sus mejillas estaban sonrojadas y su cabello estaba, sus labios y pestañas temblaban ligeramente. Debido a la naturaleza de su trabajo, Zauzu es particularmente sensible a los movimientos sutiles de las personas. El cajero, que tiene unos 25 o 6 años, es muy sensible a los sutiles movimientos de su cuerpo, Zauzu tenía un mensaje. Estaba nerviosa. HMM, ¿por qué está nerviosa? Zauzu fingió que una moneda había caído al suelo y se inclinó para recogerla, justo ahora, los ojos de Zauzu se posaron en el espacio debajo del mostrador del cajero. Hombres en pantalones. Jeje, Zauzu no pudo evitar sonreír en su corazón, Bay Rixuan lastivó, esta melodía menor está bien tocada, y es un lugar como un supermercado donde la gente puede venir en cualquier momento, por lo que debería ser más emocionante. Ella no se quedó mucho tiempo. Tomó la bebida y pidió dinero. Zauzu salió del supermercado. Dentro del supermercado, la cajera suspiró aliviada y luego dejó escapar una exclamación. El novio la derribó nuevamente. Quien se escondía debajo del mostrador. Los dos tienen relaciones sexuales en éxtasis en este ambiente emocionante y se vuelven a juntar. Bebió una botella de bebida de una sola vez, Zauzu abrió la segunda botella y, a la mitad de la bebida, también sintió un estallido de ira en la parte inferior del abdomen, había estado acostado en la cama o en un estado de autocultivo. Hace unos días, y su cuerpo estaba bastante debido a la pérdida, naturalmente no tengo tiempo ni interés para pensar en hombres y mujeres, pero ahora mi cuerpo está en buena forma, y me siento un poco lleno y cálido y pensando en sexo es normal, Zauzu no es un asceta que quiere reprimir sus deseos. De hecho, Zauzu es un playboy. Ya sea que esté estudiando en el extranjero o trabajando en China, tiene muchos amantes y nunca le faltan parejas sexuales a su alrededor. Es guapo y rico, y es difícil pensar en no tener una mujer. Entonces, Zauzu en realidad es bastante abierto sobre este aspecto. Sin embargo, Zuhi Anping usó la hipnosis para disfrutar de las flores de madre e hija en el piso de abajo. Zauzu nos molestó en hacer ese método. Estaba hipnotizado. ¿Qué tipo de diversión? Hacer cosas como el amor todavía se trata de tu amor y quiero tener un estado de ánimo el tipo de hacerlo puramente por el bien del cuerpo, hacerlo por el placer, ya es un nivel relativamente bajo. Sacando su teléfono móvil, Zauzu llamó a Zuhi Anping. Zuhi Anping probablemente acababa de salir del trabajo y se estaba cambiando de ropa, por lo que respondió el teléfono muy rápido. Oye, hermano Zuh, ¿por qué te acordaste de llamarme? Zuhi Anping rara vez contactaba a Zauzu entre semana, tal vez debido a la gran brecha entre los dos lados, por lo que era difícil incluso ser ambiguo. Anping, veamos una película juntos esta noche. Está bien, acabo de salir del trabajo y me estoy en el trabajo. cambiando de ropa. Bueno, ¿de qué color de ropa interior estás usando hoy? Hermano Zuh, lo odio, eres tan malo. Jaja, está bien, te veo luego, ve al cine para encontrarte directamente, mi auto no está conmigo, así que no puedo recogerte, también puedo llamarte, solo arréglate con una cena cerca del cine. Está bien, hermano Zuh, te espero a las 7 en punto. ¿Las 7 en punto? Zauzu miró la hora, eran las 5 y media, está bien, no hay problema, acabo de correr, me duché y me fui, pero no puedo hacer que me esperes. Está bien, te veo luego. Hasta pronto, por cierto, me gusta el negro, Zauzu terminó su última oración con una sonrisa y guardó su teléfono. De vuelta en la casa de Xion City, Zuhi Amping no estaba allí, y Zauzu nos molestó en pensar si el chico realmente fue a jugar con la madre y la hija, así que fue directamente al baño, se dio una ducha fría y se cambió. En ropa seca. Después de secarme el cabello, miré la hora nuevamente, ya eran las 6 de la mañana, así que tomé mi billetera y salí de nuevo. Después de subirse a un taxi en la puerta de la comunidad y decir el nombre del cine, Zauzu se reclinó ligeramente hacia atrás en el asiento. En ese momento, un sonido de timbre salió del teléfono móvil. Este no era un tono de llamada para las llamadas entrantes, pero una llamada de voz en cuckoo. Al encender el teléfono, mostró que la solicitud de llamada de voz provenía de Chen Hong, Zauzu respondió la voz y la voz de Chen Hong sonó en el otro extremo del teléfono. Lo siento, solo estoy respondiendo a tu mensaje ahora. Tengo algunas cosas serias recientemente, así que no puedo distraerme con otras cosas. Zauzu recordó que la última vez que envió un mensaje a Chen Hong fue cuando estaba en peligro y en ese momento estaba bien. ¿Está bien, qué te pasa? Todavía es así. Apenas puedes controlar la situación. Por cierto, escuché que hubo un incidente sobrenatural de alto nivel en tu ciudad, ese zeta. ¿Todavía hay personas en el grupo que murieron allí? El tipo que murió se llama Lifan. Se dice que ha pasado por cinco o seis mundos de misiones. Oye, ¿realmente murió allí? Eso es realmente un poco complicado, pero no importa, de todos modos, habrá personas más poderosas para resolverlo. Por cierto, Zauzu, se espera que llegue el próximo anuncio de tu misión. Salir pronto. Ahora, ten cuidado y prepárate. Entendido, dijo Zauzu rotundamente, Zauzu tenía a Xionziki y Zuhiampin a su lado en este momento, la experiencia de estas dos personas debe estar por encima de Chen Hong, u leyendo www. wukansu.com Así que Zauzu no necesita escuchar más consejos de Chen Hong. Bueno, eso es todo, ¿tienes algo más que hacer? Estoy bien. Entonces cuelga, 88. 88. Zauzu volvió a mirar la hora y le preguntó al conductor en el asiento del conductor. Maestro, ¿cuánto tiempo hace? Está a solo otra calle de distancia, pronto, respondió el conductor. Al escuchar esto, Zauzu asintió y volvió a apoyar la espalda en el asiento. Y, aquí, abajo de la casa de Xionziki, Zuhiampin estaba acostado en la bañera con los ojos cerrados, disfrutando del servicio de una madre y una hija para él. El de la derecha estaba esperando a que Zuhiampin se bañara. Zuhiampin estaba muy feliz por supuesto, los tres estaban desnudos. Después de que el lavado casi terminó, Zuhiampin no pudo aguantar más. Primero, dejó que la niña se acostara en el borde de la bañera, levantó la cosa y entró directamente desde la parte posterior, mientras que la mujer madura a un lado. Usó el cofre imponente en la espalda de Zuhiampin, holgazaneando constantemente, trayendo una extraña sensación de comodidad. Justo cuando se estaba realizando la escena erótica de la madre y la hija mesero y esposo en el baño, en el salón de esta casa, en la pequeña mesa de ofrendas, el retrato del difunto maestro masculino, el rostro sonriente se volvió sombrío lentamente, especialmente y fue el par de ojos que en realidad brotó la sangre de Jin Hong. Al mismo tiempo, se escuchó un sonido de tela siendo arrancada del sofá en la sala de estar, y un brazo arrugado cubierto de cabello blanco de repente sobresalió de él. Los horarios más recientes en el cine son Jurassic Park y Slider Wolf 2, y el otro es The Divergent, pero la taquilla de The Divergent en China continental es un poco desoladora, y la cantidad de proyecciones también es pequeña. Ha logrado una gran taquilla y reputación en América del Norte, pero parece ser un poco alto y bajo aquí. Debido a que este tipo de películas más profundas y filosóficas no satisfacen los gustos de la corriente principal del continente, los géneros simples y rudos como Transformers y Avengers son más populares entre el público. Después de encontrarse con Zubanky en la entrada del cine, Zhao Zub compró dos entradas para Divergente 10 minutos después. Este tipo de película sigue siendo un poco interesante. Otras películas son demasiado pálidas excepto por la trama del efecto 3D. Por supuesto, hay otra razón importante. Todavía hay mucho amor en The Divergent. Ir a una película con una mujer, naturalmente, tiene que estar sesgado hacia esto. La película comenzó pronto. Zhao Zuu trajo un cubo grande de palomitas de maíz y dos vasos de jugo y acompañó a Zubanky a la sala de proyección. Era una sala pequeña con pocos asientos y la película no era muy popular. Por lo tanto, hay 50 asientos en el pequeño pabellón. Aparte de Zhao Zuu y Zubanky, solo queda otra pareja. La pareja se sentó en el medio de los dos asientos, mientras que el boleto de Zhao Zuu estaba en la esquina en diagonal detrás. Después de tomar asiento, Zubanky tomó el papel de seda y ayudó a los dos a limpiarse las gafas 3D. Zhao Zuu guardó las palomitas de maíz y las bebidas, tomó los vasos de Zubanky y preguntó con una sonrisa maliciosa. ¿Está negro por dentro? Zubanky enterró la cara avergonzada y no se atrevió a mirar a Zhao Zuu, pero Zhao Zuu extendió la mano y abrazó a Zubanky. El cuerpo de Zubanky estaba conmocionado, sus lóbulos estaban rojos, pero no se resistió. Parecía haberse olvidado de resistir, oh, temprano. Ella solo esperó este momento. En resumen, frente a Zhao Zuu, sintió que realmente no podía encontrar una razón para negarse. En cuanto a apariencia, identidad, condiciones familiares, parece que Zhao Zuu es impecable, y no hay nada que pueda volverlo quisquilloso. Zhao Zuu es un veterano de la escena del amor, y este movimiento de Zubanky en sus brazos ya es un anuncio de que casi ha sido capturada por él. A veces, enamorarse o algo así es un asunto tan simple. Es más fácil perforar un capa de papel de ventana. La película comenzó, las luces se apagaron, Zhao Zuu retiró la mano y Zubanky se sintió un poco decepcionada, pero pronto, la cara de Zhao Zuu se acercó a la de ella, sacó la lengua y se lamió el lóbulo de la oreja abruptamente. Zubanky se sobresaltó y casi gritó, rápidamente se tapó la boca con las manos, luciendo muy linda. Seminobia, Wanki, dijo Zhao Zuu. HMM, Zubanky respondió de una manera vaga. Había una sonrisa maliciosa en la comisura de la boca de Zhao Zuu, como si un cazador hubiera capturado a su presa. No hizo mucho de esto, y estaba muy familiarizado con eso, así que lentamente puso su mano sobre la pantorrilla de Zubanky y frotándolo lentamente, Zubanky presionó la mano de Zhao Zuu sobre su pantorrilla con ambas manos, evitando que se moviera, pero no se la quitó. La pareja sentada en el medio ya había comenzado a besarse con éxtasis. Los movimientos y las voces eran exagerados y obvios, y todo esto cayó naturalmente en los ojos de Zhao Zuu y Zubanky, que estaba sentado en la parte de atrás. Esta escena es sin duda la mejor el afrodisíaco. Las manos de Zhao Zuu comenzaron a volverse cada vez más deshonestas, deambulando por el cuerpo de Zubanky. Zubanky intentó quitarle las garras a Zhao Zuu varias veces, pero ella siempre se ocupaba de una cosa y perdía la otra. Y sostuvo el delicado pecho de la mujer altísimo. Vaya y era la primera vez que un hombre atacaba a Sira carne suave de su pecho, y Zubanky no pudo evitar dejar escapar un grito coqueto. De esta manera, la mano de Zhao Zuu seguía pidiéndola a Zubanky, pero no era demasiado. El título de Zhao Zuu estaba bien entendido, lo que hacía que la otra parte se sintiera tímida, pero no la hacía sentir que la despreciaba. No fue hasta que la película se reprodujo durante 20 minutos que Zhao Zuu dejó de hacer lo que estaba haciendo, y los ojos de Zubanky ya estaban llenos de lágrimas, y ella obviamente estaba emocionada. Era una cuestión de rutina, y Zhao Zuu también descubrió que Zubanky parecía ser virgen, lo que hizo que Zhao Zuu se emocionara aún más. Por cierto, hermano Zuu, no puedo tomar la horquilla que me diste la última vez, dijo Zubanky después de arreglar su ropa, su falda y blusa habían sido deformadas por las manos de Zhao Zuu en varios lugares. Se estima que en el futuro no es que podamos desgastarlos, pero a Zubanky no le importa mucho esta ropa y, en cambio, Zhao Zuu habló sobre la horquilla de Jade. ¿Eh? ¿Horquilla? Zhao Zuu estaba un poco confundido en este momento, ¿qué horquilla? Además, Zhao Zuu recordó claramente que sólo le dijo algo a Zubanky cuando ingresó al hospital y no le dio ningún regalo. Objetivo. ¿No me lo enviaste por mensajería? La dirección de mensajería de esta horquilla es tu hospital psiquiátrico, dijo Zubanky con algunas dudas. Mi madre la llevó a la tienda de antigüedades y dijo que esta horquilla es una antigüedad y un tesoro. Al menos vale cien mil, mi madre dijo que no puedo tomar algo tan valioso, ¿por qué? Porque aún no hemos establecido una relación. Zhao Zuu simplemente se confesó a sí misma y ella estuvo de acuerdo, por lo que Zubanky se volvió más generosa cuando habló. Por supuesto, la razón por la que la madre de Zubanky dijo esto fue porque pensó que en lugar de tener una horquilla, sería mejor usar una línea larga para atrapar un pez grande. Si Zhao Zuu realmente fue atrapado como un hijo de tortuga dorada, Lei, con el patrimonio neto de la madre de Zhao Zuu, ella todavía se preocupa por este. Además, al tomar la iniciativa de devolver el hosta, aún puedes mostrar tu actitud y no puedes permitir que otros te menosprecien. Sin embargo, cuando Zhao Zuu escuchó la palabra horquilla, su cuerpo tembló e inmediatamente preguntó, ¿La horquilla es verde? Sí, verde, es bonito, respondió Zubanky con un poco de duda en su rostro en este momento. En la mente de Zhao Zuu, surgió una imagen de inmediato. En el edificio del departamento de pacientes hospitalizados, mató a machetazos a una enfermera psiquiátrica y luego tomó un libro de registro del cuerpo manchado de sangre de la otra parte, la segunda página del libro de registro. Serie de palabras fueron escritas pesadamente. Osta, osta verde. Osta, osta verde. Maldita sea, ¿qué pasa? ¿Cómo podría enviarse esa horquilla por expreso? Zhao Zuu solo sintió un hormigueo en el cuero cabelludo en este momento, debes saber que lo que sucedió en el hospital psiquiátrico es muy probable de Tat Osta, y Li Fan, quien no debía ser subestimado en el grupo y era bueno para criar y controlar fantasmas, también murió en ese hospital. Vamos, no voy a ver la película, ¿la horquilla está en tu casa? Sí, en mi casa, mi madre lo guardará primero y te lo devolverá después. Está bien, vayamos a tu casa ahora. Primero aclararé nuestra relación con tu madre y luego recuperaré la horquilla. Puede haber algunos malentendidos sobre la horquilla. Bueno, está bien, hermano Zhu, ¿pero no viste la película? No lo mires, vámonos. Al ver que Zhao Zuu estaba tan decidida, Zhu Wanki solo pudo empacar su bolso y siguió a Zhao Zuu fuera de la sala de proyección. La pareja sentada en el medio pensó que los dos no podían soportarlo más y se pusieron a trabajar antes. La película había terminado, hijo. Y... Zhao Zuu y Zhu Wanki pelearon y llegaron a la casa de Zhu Wanki. Esta es una casa privada, que se considera que está en los suburbios. Zhu Wanki tomó la llave y abrió la puerta, Mi madre no fue a trabajar hoy. Yo estoy descansando. Mamá, estoy de vuelta. Nadie respondió en la habitación. Cuando Zhao Zuu y Zhu Wanki entraron en la sala de estar, encontraron a la madre de Zhu Wanki caminando en la sala de estar, bailando, con gracia, y su voz era como cantar. Esto definitivamente no es viejo. Las tías bailaron. La plaza, porque la madre de Zhu Wanki era tan extraña tanto en el baile como en la voz, como si fuera otra persona. Y Zhao Zuu también descubrió que en el cabello de la madre de Zhu Wanki había una osta verde, tan verde que era realmente deslumbrante. Fin del capítulo. Gracias por ver hasta el final. No olvides dejar tu like y comentar si haces esto. Te saludo en el próximo vídeo. Gracias.